muy buenas tardes a todos como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo sabes aquí mi amigo miguel contreras y como cada semana pues ahora sí está con nosotros presente nuestro amigo javi qué tal amigos con un nuevo vídeo ya hace tiempo que no habías estado con nosotros qué pasó y que no se nos daba el tiempo no hay problema amigo pues aquí está amigos estamos presentándoles una pequeña introducción porque pues como ustedes saben ya se acerca la la festividad más grande de nuestro municipio en donde toda la gente pues convive con sus familiares que pues se les han adelantado y como cada año este este bello y hermosísimo panteón aquí está si lo logran observar pues está lleno está a reventar por toda la gente que viene a visitar a sus familiares estamos ya escasos 15 días y no es que menos aquí inicia esta festividad del día 28 si no me equivoco pues esto esto empieza allá a sentirse a sentirse la esencia de estas fechas la gente ya está trabajando dentro del panteón está ya componiendo las ataúd los ataúd como se diga pues las cruces no sé el techo de la de las tumbas y todo pues ya ya se siente la esencia del día de muertos pues en este vídeo vamos a visitar así es amigos al señor don fernando huerta si no es que no me no me equivoco pues nos va a redactar un poco de cómo ha ido trascendiendo su trabajo porque él es el que desde un mes antes se instala pone su lona frente entonces creo que su casa no no estoy seguro aquí frente al frente al panteón municipal ahí enfrente pone su lona y él me estuvo platicando que pues es la es la segunda generación en donde él pinta las cruces de los de los difuntos les hace todos sus detalles los compone para que el día 2 los difuntos pues estén impecables para que los difuntos vengan y estén conviviendo con nosotros vamos a hacer una pequeña entrevista vamos a ir a visitarlo y que nos platique cómo cómo es que ha ido trascendiendo en este trabajo que pues ya lleva años si no es que me equivoco que me dijo 40 años así es que amigos acompáñenme y si no antes de irnos quiero hacer la invitación a que se suscriban gracias a ustedes ya estamos llegando los 600 suscriptores gracias a su apoyo incondicional vamos a ir a ver a visitar al señor y pues muchísimas gracias amigos igual invitándoles a que este 2 este desde el día 30 20 31 estén presentes en san gabriel chillac vamos a estar grabando aquí y vamos a ver que se va a armar con nuestros amigos y pues vamos a comenzar este vídeo así es que acompáñame javi vamos vamos aquí fuera del panteón allá atrás el panteón se lo olviden observar vamos a ingresar ya al taller del señor este fernando huerta ya estuvimos platicando un rato con él pues sí es muy es muy bonito el trabajo que pues ha realizado ya durante este este tiempo que lleva vamos a ver a ver qué que nos puede platicar el señor qué tal tío cómo está bien gracias a dios aquí estamos buenas tardes cómo estamos estamos cambiando trabajando ya preparándose preparándose para la fiesta de los polisaltos esté emocionado contento como cada año correcto así es que bueno que bueno pues aquí estamos presentes ahora así como le prometimos este queremos que nos platique usted cómo cómo ha ido realizando este trabajo que cuántos años ya ha tenido en esto no sé que nos pueda platicar que tiempo usted lleva en este trabajo cómo ha ido trascendiendo en este trabajo tengo como cuarenta y dos años cuarenta y dos años de trabajando de las cruces de restauración así uno viene cada año cada año comenzamos allá en los misquites allá en ese fraccioncito que está hace cuántos años tendrá como 15 años tiene que nos pasamos por acá así y cómo cómo es que qué fecha usted específicamente pone ya su lona y la gente ya sabe que viene a dejar sus cruces nosotros comenzamos con el compadre y el joven en la primero de octubre un mes antes un mes exactamente un mes y cuántas cruces aproximadamente usted restaura en lo que es un mes para la fiesta enorme de todos santos aproximadamente unos 500 500 cruces y de a qué horas a qué horas empezó usted a hacer su trabajo 7 de la mañana a 10 de la noche todo el día todo tipo de cruces si hay de cuadrados la mayoría hay torneado el costumbre del pueblo más torneado este ya quedó o apenas la va a resuelta apenas lo vamos a barnezar apenas se va a barnezar este cuando cumple el novenario así lo adornan al año igual así es el modelo de como lo adornan al novenario del difunto aquí está el nombre usted es originario de por si de aquí de aquí de Chilax si usted me contaba que es la segunda generación que ya hace este trabajo así es mi papá el primero cuál era su nombre de su papá mi papá su nombre es Guillermo Duarte Martínez y ya nosotros comenzamos a trabajar y mi hermano Abel el hermano que tengo y luego el otro chico Gerardo así vino la tradición luego con mis hijos que hace tantos años comenzamos a trabajar y luego aquí mi compadre Pedro y me comencé a ayudar a mí ya tiene años que me ayuda vamos a visitar allá a nuestro amigo si se llama Pedro no? que tal amigo Pedro? vamos a ver su trabajo así es como ya está finalizando? pues si osea como estamos ni te saludé que tal? bien 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 aquí un poquito cansados pero dándole duro a la chamba que bueno que bueno no sé que nos puedas platicar si te ha gustado este trabajo que ya pues nos comenta aquí el compadre que pues ya eres la tercera generación que llenaría este trabajo ajá pues pues yo prácticamente llevo 16 años aquí en esto de reparar y pintar cosas y pues si es bonito porque pues son tradiciones no? si son tradiciones que quizás se están perdiendo pero pues no si estamos aquí trabajando es para que esto siga no? y no se pierda entonces pues si si es bonito y más más cuando ya se acercan no? los días para todos ok y pues no sé tú eres el que finaliza el trabajo de esta manera? pues si este lo último que estoy haciendo es la... la intención es volver a escribir el nombre del difunto ese sería el cuarto paso si pero si se va basando en varias etapas no? primero llega se limpian porque vienen polvosas vienen con basura vienen algunas piezas ya quebradas entonces lo que hacemos es componerlo y limpiarlo no? después de ahí pues es este la pintura ya limpio ya todo lleva la pintura que es una o dos manos de pintura luego viene el barniz el barniz y este pero si somos varios chavos los que trabajamos aquí porque la verdad si se necesita manos no? ya después del barniz pues este viene este lo que viene siendo el dorado te decía después del de la barnizada y la pintada pues ya viene lo que es el resplandor es el brillo es lo que resalta de la cruz y pues para finalizar pues ya la rotulación es los mismos datos del difunto ajá así es también veo que están aquí las cruces de los así de los niños que han fallecido ajá pues las cruces blancas como hace rato te mencionabas no? son aproximadamente 500 cruces pero pues dentro de esas 500 algunas son pequeñas algunas son medianitas de todo tipo de todo tipo si entonces estas son las que ya están ahora si listas ya? estas estas son las que ya le falta el dorado no? ajá las que las que aún le faltan son de aquel lado estas son las que ya están de este lado ya quedaron todas estas son las que ya están listas para entregar a los dueños y como? usted lo va a dejar o la persona que lo viene a dejar lo viene a recoger? este pues los dueños los dueños de los de las cruces de los difuntos pues más que nada ellos mismos traen sus cruces ajá ya que el dueño ya que el dueño venga y la recoja y ya está asi es ok si veo que pues si son muchísimas eh 500 pues se dicen fáciles no? pero pues lleva su proceso así como dices tu no? que primero limpiarlas restaurar lo que esta ahora si ya desgastado asi es todo todo son varios pasos la verdad ajá si 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 pues creo que si es un trabajo que pues cada año pues lo esperas tu no? también esa emoción que ya sientes de la verdad si si osea como llevas 16 años pues se dicen fáciles pero pues han sido difíciles es una fecha especial no? y es una vez al año si entonces si la verdad cuando ya se acercan los días para el primero de octubre desde cuando nos instalamos es emocionante este pues ya para sentir esa vibra no? de lo que es el trabajo de la restauración de cruces y el mero el día 2 de noviembre cuando esta todo el movimiento aqui afuera todavía te vienen a pedir la cruz que la restaures o o ya nomas estas entregando ese día? pues si si algunos vienen pues a veces hay paisanos que estan radicando otro lado fuera de la ciudad y pues se les hace un poco complicado venir antes entonces en ciertas ocasiones si llegamos a agarrar a las meras fechas pero pues ya es muy complicado porque pues ya estamos presionados de trabajo y prácticamente ya es momento de entregarlas ya son los últimos los últimos ajá ok y una cruz asi para que se la elaboren asi la restauren completamente cuanto tiempo se llevan? en una cruz? en una cruz pues habría que esperar lo que se seca la pintura en lo que se seca la pintura, el barniz y todo eso pues asi haciendo un calculo mas o menos sera como medio dia medio dia por favor completa completa la cruz? completa, pero si como les estoy mencionando había que esperar a que se seque la pintura en lo que estamos trabajando con otras cruces y este es el momento en el que la esta? este es el momento de la pintada lleva una o dos manos dependiendo de como lo acepte la madera porque hay cruces que vienen ya deterioradas entonces se necesitan dos o tres manos de pintura pero hay unas que si se facilitan pues es una mas aparte de otra mano de barniz ok ok ya 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 si pues si como quiera pues si es un trabajo que es de admirar no? porque como dicen no se si hay alguna otra persona aqui en San Gabriel Chilac que pues haga el mismo trabajo la mera verdad no son la vecina la señora si tambien trabaja tambien hace lo mismo? tambien lo mismo tambien ya tiene tiempo ah si? esta trabajando no logro reconocerla yo aqui en la puerta del sabancito azul ah ya ya si ahi ya trabaja tiempo tambien tiene que bueno que bueno yo creo unos cuarenta tambien o treinta y cinco que bueno pero pues asi como lo que mas se reconoce pues creo que ha sido usted desde un mes antes yo me doy cuenta que ya esta puesta la lona ya para que la gente pues traiga sus cruces precios aproximadamente de una cruz vale? un precio aproximado de una cruz depende como este asi es depende como este son precios accesibles a la gente si no es correcto ajá pero si viene bien bien la cruz cobra unos 85 no esta ni muy caro ni muy barato esta ahora si al precio accesible ajá justo ya depende si viene mas deteriorado pues ya se eleva un poquito mas el precio para poder restaurarla ajá quiero el librito ya no me gusta cambiele ajá se le puede cambiar igual ajá que bueno que bueno asi es pues aqui estamos visitandolo algo mas que nos quiera usted platicar o mandar algún saludo algún familiar que este fuera radicando este para que pues si nos esta viendo pues igual que nos pueda dejar un saludo correcto que tenga familiares o a la gente que pues esta afuera primero pues muchos saludos al pueblo de Sagradierchila y mas adelante a mis hijos que estan que estan unidos son dos si Alejandro Fernando Duarte Gonzales Isidro Duarte Gonzales y mi hijo Germán que esta en México Germán Duarte Gonzales y aqui la familia a mi esposa a todos mis compadres invitar a la gente que venga este este 2 de noviembre a a pasar esta fiesta enorme correcto esta fiesta que pues ya se espera ya se ya se siente la invitación del día 2 para que vengan a la costumbre pues de nuestro pueblo de todo lo que se hace el día 2 de noviembre e invitados a que traigan sus cruces correcto para que queden para que queden bellisimas el mero día 2 de noviembre y la reciba el difunto con con una gran alegría con mucha alegría correcto muchísimas gracias muchísimas gracias muchas gracias a ustedes muchas gracias a ustedes que es que es que es que es la oportunidad pues hay nuestro amigo Pedro no se si quiera mandar algún saludo a alguien o nuestro amigo Nasa también aquí está presente ya igual retomando este trabajo algún saludo a familiares o hacer una invitación a que vengan este 2 de noviembre a la gran fiesta un saludo a todos los de Chilac que vengan a disfrutar esta fiesta tan grande que es del pueblo no? son muchas costumbres que tenemos acá y no hay que perderlas hay que mas de una semana de fiesta si mas de una semana de fiesta que bueno creo que es la fiesta mas grande que tenemos en el pueblo hay que recordarla con gran alegría esperar ya los fieles difuntos pues hay nuestro amigo Pedro no se si quiera mandar algún saludo antes de terminar el video y pues agradecer a la gente pues este pues un saludo no a todos los que posiblemente están viendo este video pues a familiares y todo y pues como ya lo mencionaron mi compadre no? gracias a toda esa gente que nos da este trabajo y pues la verdad a mi si me gustaría invitar a a los jóvenes mas que nada porque yo en los 16 años que llevo acá pues me doy cuenta que que ultimamente se estan perdiendo estas tradiciones tradiciones y costumbres que que regularmente son grandes entonces a invitarlos a que no se pierdan no solamente en la restauracion de cruces sino en al al acudir al panteon el 2 de noviembre hacer una ofrenda poner las ofrendas hay muchas hay muchas cosas que que nos identifican como pueblo y eso es eso invitarlos a que no se pierdan no? a que sigan estas tradiciones y pues un saludo pues igual a todos los que nos están viendo una invitación a que vengan a a reparar a la fiesta y a reparar su cruz a reparar y a la fiesta y a todo todo lo que se hace el 2 de noviembre es enorme lo que se va a estar esperando verdad? grandisimo lo que hace aquí en San Mauricio de Chilaque ya lo están viendo hicimos una pequeña visita aquí al local no sé si tiene algún nombre al local cruces duarte cruces duarte muchísimas muchísimas felicidades y muchísimas gracias al señor fernando muchísimas gracias don por la aceptación de venir a visitarlo un rato aquí estamos presentes ya culminando el video no sé si quiera agregar algo más agradezco mucho a usted que nos está dando esta oportunidad al contrario agradecido con usted de ver a los paisanos de Estados Unidos y muchísima gente en este momento muchísima gente nos está viendo de México sí así es también saludos a mis nietos Jesús y este otros dos este Alejandro y este el otro mi hijo ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? la onda perdón ahí si nos ves si nos ves que nos deje un comentario aquí abajo un comentario que se acuerde así es amigos muchísimas gracias por quedarse a ver este video entonces antes hacerles la invitación a que vengan si son aquí de San Gabriel de Chilac o si son de fuera pues mandar a reparar sus cruces no lo olviden cruces Duarte me decías así es muchísimas gracias si se quedan hasta el final del video pueden dejar un comentario una felicitación aquí al señor don Fernando agradeciéndole que pues como cada año él nos está diciendo que pues en un mes antes él ya pone su local para que la gente ya empiece a traer sus cruces y empiece ya él con su trabajo que cada año que son 40 años nos platicaba usted y que pues se dicen fáciles pero pues la mera verdad son largos larguísimos sí muchísimas gracias amigos no sé amigo NASA si quieres agregar algo más antes de terminar el video todo bien todo bien ahí está amigos amigo este Pedro todo bien muchísimas gracias así es amigos vamos a terminar el video agradeciéndoles agradeciéndoles y haciéndole la invitación a que vengan este 1 y 2 de noviembre a San Gabriel Chilac desde el día 31 o 30 pueden venir ya a festejar a estar con la familia y esperar ya a los fieles difuntos como cada año así es amigos muchísimas gracias por quedarse hasta el final muchísimas gracias a usted muchísimas gracias infinitas gracias por recibirnos aquí en este en su local pues agradecidos muchísimas gracias nos vemos a la próxima muchísimas gracias amigos por quedarse hasta el final nos vemos a la próxima adiós adiós